Leonardo Silva Revisorio 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 Está todo mal. No aprendemos más, ¿eh? No cambiamos más. ¿Grieta? Olvídate, eso no tiene solución. Estás solo, no podés confiar en nadie. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Les suena? Cuando escucho estas frases, y estoy a punto de caer en un tremendo pesimismo, reacciono, respiro hondo, y me acuerdo de que tengo la dicha de ser testigo todos los días de que hay otra realidad posible. Hace más de 20 años que mi trabajo consiste en hacer que un grupo de personas de las más variadas características socioeconómicas, las más variadas edades, credos, ideologías, que lleguen no solo a ponerse más o menos de acuerdo, sino que lleguen a respirar como si fueran una sola cosa. Respirar como si fueran un solo organismo. Y lo hacen para ponerse a trabajar. Trabajar para construir algo, algo que no se puede ni ver ni tocar, pero que tiene una belleza tal que emociona, que conmueve. Y ese trabajo les renueva la energía, les reaviva. Después de varias horas de darlo todo, la gente se va más feliz y más viva que nunca. Y eso que construimos es para compartir después con otras personas, con la certeza de que al hacerlo, todo eso que vivimos se va a multiplicar de una manera casi mágica. Tal vez ya se imaginan a qué me dedico. Soy director de coros. Y lo digo con orgullo, porque hace más de 20 años que puedo ser testigo de cómo la actividad coral cambia la vida de las personas. Y es una herramienta poderosísima para transformar verdaderamente el mundo. Por eso les quiero invitar a que hagamos una inmersión en la actividad coral. ¿Se animan? Cuando digo actividad coral, un montón de imágenes, ideas, incluso sonidos, se nos vienen a la cabeza. ¿Podemos imaginar un coro? ¿Se pueden imaginar en ese coro? ¿Cómo son esos cuerpos cuando cantan, esas voces, esas caras? Esa actividad tan compleja que estamos imaginando se construye de un montón de acciones muy simples. La primera es confiar. Confiar en que existe un nosotros. Existe un nosotros. Y como parte de ese nosotros, vamos a poder cantar. Vamos a poder sonar. A mí me encanta pensar que lo primero que somos es sonido. Cuando entramos a la ecografía de un bebé en camino, siendo unos milímetros que ni forma humana tenemos, lo que nos presentan, un latido. Lo primero que somos puede ser escuchado por otras personas. Y cuando salimos de la panza, lo primero que hacemos es hacernos escuchar. Lloramos, pegamos un flor de grito para que el aire empiece a circular. Y eso ya es un concierto para madres y padres que se emocionan con esa huella digital sonora que escuchan primera vez, que es el llanto de su hijo o de su hija y que no van a confundir nunca más. Incluso los médicos y las doctoras se quedan tranquilos porque con eso mostramos que tenemos fuerza, que estamos de este lado. A partir de ahí, lo que sepamos del canto y de la música depende pura y exclusivamente de la familia y de la cultura en la que nos tocó nacer. Dice el célebre Shinichi Suzuki, todo niño que nace en Japón habla japonés. La frase parece un juego de palabras, pero en su sencillez nos dice que nos vamos a sentir tan capaces de hacer música como nos hayan hecho sentir desde el mismo momento en que nacimos. Cuando una criaturita aprende a caminar, da tres pasos, se cae, tres pasos, se cae, se cae, se cae. Y a nadie se le ocurre decirle, no, no, para, para, no servís para esto, vení para acá, vos no. Ahora, con la música y con el canto solemos ser un poco más crueles, ¿no? Bueno, para empezar esta inmersión, yo les tengo que decir, yo estoy convencido que todas las personas que están acá, que están escuchando esta charla, y que todas las personas pueden cantar, pueden sonar, y tienen la mejor voz que les podría haber tocado para hacerlo. ¿Lo creen? ¿Me creen? ¡Ah! Levante la mano quienes piensan que pueden cantar maravillosamente y que tienen la mejor voz que les podría haber tocado. Les voy a proponer algo, vamos a ver si podemos cambiar un poco esa ecuación, y lo vamos a hacer aplicando otras dos acciones muy básicas de la actividad coral. Escuchar y cantar. Escuchemos. Escuchemos de nuevo. Escuchemos el celular también, pero repetimos. Y ahora cantamos. Muy bien. Sumemos. ¡Ah! Ah! Cantemos. ¡Ah! Ah! Ah! ¿Me siguen ahora? Ah! Ah 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 Muy bien, bienvenido. Bienvenido todo el mundo a la actividad coral, Coro TEDx Córdoba. Ahora, encargamos el logo, hacemos las remeras, redes sociales, primera gira nacional. Hablando en serio, con unos poquitos segundos nomás de esta práctica, ya podemos experimentar algunas cosas también sencillas, pero muy fuertes. Sin hacer casi ningún esfuerzo, construimos un nosotros. Con el que está cuatro filas más adelante o ahí arriba. Construimos un nosotros y nos pusimos a trabajar juntos para algo, sin importar nada más. Y no solo eso, sino que si dejamos de escuchar la vocecita que te dice qué ridículo, no hagas eso, vos no sabés, te dijeron toda la vida que no cantes. Si dejamos de escuchar eso, empezamos a sentir que podemos. Imagínense el poder de esas dos sensaciones. Somos parte de algo y podemos. He visto en contextos donde niños, niñas y jóvenes crecen con el estigma de que no sirven para nada, cómo la actividad coral les cambia la vida para siempre. Y se paran en el coro y cantan y son parte de algo y pueden. Y es muy fuerte ver ese poder transformador. Es muy emocionante. Y además pudimos cantar, pudimos poner nuestra parte. Pero hubo algo mucho más importante. Escuchamos. Cuando empezamos a escuchar nos damos cuenta que no estamos solos. Que ya no se trata solo de voz. Que hay un montón de otras voces sonando a tu alrededor. Y lo que tratamos de hacer fue construir un unísono. Es decir, emparejarnos para cantar lo mismo. Cuando aprendemos a escuchar, con el tiempo desarrollamos ese oído. Pero en el coro lo más hermoso es que yo voy a cantar esa voz, pero otros van a cantar otras voces. Cinco, cuatro, tres. Otras voces separadas. Y el buen cantante no se tapa el oído para no escuchar y no perderse. Al contrario, disfruta escuchar esas otras voces. Y todas esas voces diferentes, mientras vos seguís la tuya, forman parte de una misma música. Y es otra metáfora muy fuerte de lo que es la sociedad. Un montón de voces diferentes que armonizan en una misma música. De eso se trata. Pero seamos realistas. Esto no se aprende de un momento para el otro. Esto se practica. Vamos a trabajar con otra acción básica de la actividad coral. ¿Se animan a ensayar? Vamos a cantar una canción de un brindis. Es así, miren. Salud, amigos. ¿Pueden decir eso? Salud, amigos. Corazo, ¿eh? Vamos. Repito. Salud, amigos. Salud, amigos. Y ahora viene la alegría del brindis. Brindemos al amor. Brindemos al amor. ¿Cómo es? Brindemos al amor. ¿Lo canta? Ah, anímense a subir. Escuchen. Salud, amigos. Brindemos al amor. Salud, amigos. Brindemos al amor. Una vez más. Fuerza. Salud, amigos. Brindemos al amor. Repetimos. Salud, amigos. Brindemos al amor. Muy bien. Primera voz del corotero. Esta mitad. Uno. Salud, amigos. Brindemos al amor. Esta mitad. Salud, amigos. Brindemos al amor. Y ahora vamos a cantar un canon. Me siguen. Suerte. Uno. Salud, saluda. Brindemos al amor. Brindemos al amor. Salud, salud. Brindemos al amor. Salud, saluda. Brindemos al amor. Brindemos al amor. Muy bien. Son solo unas pruebitas muy chicas. En francés, ensayo se dice repetición. Y sí, esto de la práctica hacia el maestro y en los coros se construyen por un montón de ensayos donde repetimos una y otra vez la música para que nos salga mejor. Porque es para compartir con otros. Porque queremos crecer en esa habilidad que todos tenemos y que podemos desarrollar. Y además son un montón de encuentros. Una vez por semana, dos veces por semana, un año, diez años. Toda la vida cantando en coros. Y ahí nos atraviesa la vida. Ya no se trata solo del entrenamiento musical. Nos atraviesa la historia. Quienes dirigimos coros somos testigos de cómo se iluminan la vida de las personas. Cómo cambian de rumbo. Cómo se llenan de sueños. Cómo comparten experiencias únicas. Sueños. Y en los momentos de las tragedias, porque las hay muchas, pocas veces he visto un grupo más solidario que un coro. Tanto para ayudar. La actividad coral cambia la vida de las personas. Y es una herramienta poderosísima para transformar al mundo porque nos permite ejercitar un modelo de sociedad en el que las diferencias nunca nos impiden construir. En este proceso no importa si sos de talleres, si sos de Belgrano. A quién votaste o a quién vas a votar. Todas esas cosas que habitualmente nos separan. Porque estamos unidos desde lugares mucho más profundos. La actividad coral cambia la vida de las personas porque sabemos de confiar. Sabemos de escuchar. Sabemos de valorar las voces que son diferentes. Y sabemos de repetir una y mil veces para lograr el mejor resultado del que somos capaces. Hace más de 20 años que vivo en este encuentro de vida y de música que llamamos coro. Y cuando vivimos a coro muchas veces ese mundo al borde del pesimismo se transforma en este mundo que tanto soñamos. Es a lo juicio para la locura La locura Lázra la piedra Entre el espanto y la ternura La vida canta Una tonada clara y oscura Profana y santa Entre el espanto y la ternura Corre la suerte Corre la suerte Corre la suerte Corre la suerte Con el abajo Y con la altura Con vida y muerte Con vida y muerte Entre el espanto y la ternura Corre la suerte Transcurre todo Y con la altura La mano al codo Entre el espanto y la ternura Crece la hiedra Es a lo juicio con la locura Lázra la piedra Entre el espanto y la ternura La vida canta Una tonada clara y oscura Profana y santa Entre el espanto y la ternura Corre la suerte Corre la suerte Corre la suerte Con el abajo Y con la altura Con vida y muerte Con vida y muerte Entre el espanto y la ternura Ayer y el día Pasan las verdes y las maduras Hay todavía Hay todavía Hay todavía Entre el espanto y la ternura Ahora temprana Trabaja el hombre Y canto cura A la mañana A la mañana Ah, 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 ah Ah, 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 ah